Fue en junio de 2022 cuando la vida de Felipe Carpi cambió para siempre. Dos motociclistas lo asaltaron, pero además de quitarle el dinero que acababa de retirar del banco, le dispararon dejándolo para siempre en silla de ruedas y con un solo riñón. Sí, logró sobrevivir, pero su vida ha sido muy difícil a raíz de lo que le sucedió. Él y su familia sin deberla ni temerla, han tenido que pagar decenas de miles de pesos para su recuperación. Pero de las tragedias también pueden resultar buenas cosas. A raíz de la historia de Felipe, el Congreso del Estado formuló y aprobó la ley Carpi. La ley busca es que todas las víctimas de algún delito que queden en alguna circunstancia como la mía sean atendidas gratuitamente en todo lo que sea cuestión médica. Me siento honrado de que de alguna manera mi vida sirva para ayudar a otras personas y porque digo, nadie está exento de pasar por algo como lo que yo viví. Entonces esta ley de alguna manera protege a todas las personas que vivimos en el Estado de Puebla. Se reformó el artículo 32 de la Ley de Víctimas del Delito del Estado. Esta modificación establece que ahora, si llegas a sufrir alguna lesión en un asalto, todos tus gastos médicos deben correr por cuenta del gobierno. Esta reforma de este artículo es a donde entran una serie de servicios para las víctimas que son víctimas del delito y se integra de la siguiente manera. Que la ayuda tiene que ser permanente, que la ayuda tiene que ser urgente en el momento en que suceda una tragedia como lo que le sucedió a Felipe. Y se dan servicios de odontología, de tanatología, psicológicos, psiquiátricos, de fisioterapia. En el momento en que desgraciadamente le sucediera una desgracia a este tipo, la atención tiene que ser inmediata y total y absolutamente gratuita. Para que esta ley se haga efectiva, tienes que acudir a las clínicas del sector salud del Estado. Ahí te darán atención y las terapias que necesites para tu recuperación física y psicológica. Lamentablemente esta ley no es retroactiva, lo que significa que a Felipe ya no le toca gozar de este beneficio. Pero es precisamente por él que se logró esta modificación. Gracias a su esfuerzo incansable por buscar a los diputados y por alzar la voz. Lo admiro como persona, porque es una persona que tiene mucha resiliencia, le echa siempre ganas. A pesar de todo lo que le ha pasado, porque ha habido momentos muy difíciles, no es nada fácil ni para él ni para la familia, pero él siempre adelante. Valió la pena las lágrimas que ha derramado, el dolor que sirva para otras personas, que sea el antes y después. Eso para mí es un gran orgullo y también es como un recordatorio a los ciudadanos de que si alzamos la voz, somos escuchados y también me siento honrado de poder darle voz a todas esas víctimas que están atrás de mí, que en su momento no fueron escuchadas. Para que la ley entre en vigor solo falta que sea publicada en el periódico oficial del Estado. Y esto ocurrirá en los próximos días. Con información de Manuel Herrera, Imagen.